Pero supongamos que tengo 15 o 14 ¡Este pendejo! ¡Ay, ay, carajo! ¡Qué pedo, qué pedo, güey! ¡Este parece como putre! Y dice, hola, güey, te voy a violar Y, pa, se tapeje, güey ¡Este no, güey! ¡Este, maldito, maldito de tierra! ¡Otra vez no, güey! ¡Ay, güey, otra vez! Voy a poner la doncella, güey, a ver si la tengo Dale, ya acabando esta partida, me voy, güey Yo también, porque quiero que se descargue ya el... ¡Uy, qué pedo! ¡No, güey, mátame! ¡Mátame, mátame, güey! ¡Mátame! Voy a guardar ese también, voy a guardar este tapeje ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!